Un saludo a todos y a todas las profesionales que participáis de esta actividad formativa para mejorar la atención a las personas con enfermedad crónica. Mi nombre es Susana Rodríguez y desde la Estrategia de Cuidados de Andalucía, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, me gustaría presentar esta unidad diática que va a proseguir sobre educación terapéutica y en concreto sobre el manejo de los aspectos educativos que están vinculados o relacionados con la atención a la enfermedad crónica. El objetivo de esta unidad didáctica es que podamos avanzar, capacitar de manera inicial a los profesionales en el manejo de herramientas adaptativas que puedan acompañar a las personas durante ese proceso de enfermedad, ese proceso de cambio que supone la enfermedad crónica, de manera que podamos capacitarlos para su autocuidado y que establezcan o desarrollen herramientas de afrontamiento positivo a ese proceso de enfermedad. El equipo docente que ha participado en el diseño de los materiales y el diseño de la unidad es un equipo bastante heterogéneo, está formado por psicólogos clínicos, enfermeras de familia, médicos de familia, enfermeras de salud mental con su equipo de referencia, docentes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que manejan diferentes contenidos expertos en relación a metodología de aprendizaje, habilidades en comunicación, manejo de técnicas específicas para la orientación al autocuidado, educación grupal y que, como os digo, van a acompañar y van a ser las personas o los profesionales de referencia durante el desarrollo de esta unidad didáctica. Por empezar por el principio, me gustaría definir aquí con vosotros a qué nos referimos cuando hablamos de educación terapéutica, cogiendo una definición que hace la OMS, que plantea la educación terapéutica como un conjunto de actividades educativas donde los profesionales formados en estos aspectos educacionales van a enseñar a las personas con las que trabajan, bien sean individuos o grupos de pacientes con sus familiares, a manejar o gestionar la enfermedad crónica en aspectos que tienen que ver con el autocuidado, capacitación para seguir las indicaciones terapéuticas, también a trabajar o prevenir posibles problemas o complicaciones que fuesen evitables al tiempo que mantienen o mejoran su calidad de vida. Estamos asistiendo a una tendencia cada vez mayor a que se masifiquen o se desarrolle cada vez más la cronicidad en los diferentes procesos de salud, que además con los modelos de atención que hasta ahora mismo hemos estado siguiendo, modelos de atención a las personas con enfermedades crónicas más clásicos o más tradicionales, no estamos consiguiendo los resultados positivos que realmente queríamos obtener. Lo que tenemos es una masificación de las consultas, no estamos obteniendo los resultados positivos, hay una baja adherencia por parte de las personas al tratamiento, por supuesto mucha menor adherencia a las indicaciones terapéuticas en lo que se refiere a los cambios de conducta. De alguna manera hay también un bajo seguimiento de los consejos y la información que los profesionales de salud nos damos a estas personas para su manejo de la enfermedad y en definitiva hay una falta de esos resultados positivos. Por tanto, el planteamiento de introducir la educación terapéutica en esta unidad didáctica tiene también que ver con unas tendencias generales o globales a nivel internacional de cambiar de ese paradigma o modelo de atención a las personas con enfermedad crónica e introducir una serie de elementos claves que nos van a facilitar este cambio de modelo. Entre ellos, dos aspectos que vamos a tratar en esta unidad. En primer lugar, trabajar sobre una adecuación terapéutica efectiva que vaya a ayudar a las personas con enfermedad crónica al autocontrol, automanejo de las indicaciones terapéuticas y a su propio autocuidado. Y por otro lado, también a desarrollar diferentes herramientas que le faciliten el cambio de hábitos y también mecanismos de adaptación y manejo de la enfermedad. En definitiva, la importancia que tiene introducir estos aspectos educativos en una actividad formativa como esta es porque una educación terapéutica efectiva va a ser tan importante para la variabilidad pronóstica de una persona con enfermedad crónica como lo podría ser una prescripción farmacológica adecuada. Y porque además, en esto que estoy comentando sobre el cambio de modelo o paradigma de atención a las personas con enfermedad crónica, lo que queremos conseguir es un paciente en el centro de la atención capacitado, informado y que tome realmente un rol activo para que lo podamos empoderar. Y así, sí que podríamos huir de estos modelos más hospitalocéntricos de atención a las personas con enfermedad crónica y con el empoderamiento del paciente, pues sí que hacerlos corresponsables de su propio proceso de salud. En este contexto, hemos querido incluir dentro de esta unidad didáctica diferentes contenidos que suponemos van a ser herramientas que os puedan capacitar en esas competencias iniciales para acompañar a las personas en el manejo de estos aspectos educativos. En primer lugar, hemos incluido un tema que utilizando intervenciones que se basan en el health coaching pues os puedan ayudar a desarrollar con las personas con las que trabajáis esas herramientas adaptativas que las van a acompañar durante ese proceso de cambio que supone la enfermedad y también para mejorar la motivación y el manejo de habilidades para el cambio de hábitos. En segundo lugar, hemos incluido también intervenciones que tienen que ver con aspectos psicoeducativos para que podáis manejar todos estos aspectos psicoemocionales que también están vinculados con la enfermedad crónica y también para el manejo de algunos síntomas que de manera colateral van también a aparecer como pueden ser procesos de ansiedad, acompañar al paciente, informarlos para la toma de decisiones o problemas que tengan que ver con el sueño, es decir, una serie de síntomas que puedan acompañar o aparecer también durante ese proceso de enfermedad crónica. En tercer lugar, sí que nos pareció interesante introducir una metodología novedosa, es una metodología que se denomina mapping y que os va a permitir valorar cuáles son las necesidades educativas que las personas con enfermedad crónica tienen. En segundo término, definir cuáles serían las intervenciones más efectivas en lo que se refiere a estos aspectos educativos y establecer sistemas de evaluación de todo el proceso de aprendizaje que vayáis a llevar a cabo con los pacientes. Y por último, también hemos incluido en esta unidad didáctica un tema sobre todas las habilidades de comunicación y los aspectos de formación que tenéis que manejar cuando abordáis todo esto con grupos de pacientes. Vamos a utilizar en este caso la metodología escuela de pacientes, pacientes expertos, y vamos a utilizar los recursos que ya dispone la escuela de pacientes para trabajar con grupos de personas polimedicados y también con las personas que cuidan de los pacientes crónicos complejos. Básicamente esto es lo que os quería comentar en la presentación de esta unidad y dejaros solo con un mensaje y es que la educación terapéutica, una educación terapéutica efectiva, no solo va a conseguir estos objetivos con las personas con las que trabajamos, capacitarlos, informarlos en su propio autocuidado, en el manejo de la enfermedad, de la adherencia al tratamiento, en que consigan verdaderamente una autogestión eficaz de su propia salud, sino que además una persona informada y capacitada, con conocimiento va a estar mucho más satisfecha con la atención que ofrecemos los profesionales. Y en definitiva, estos aspectos de educación terapéutica, si verdaderamente son efectivas, van a conseguir mejorar los resultados globales de la atención. Estamos hablando de mejorar la morbi-mortalidad de los problemas crónicos de salud, de mejorar la calidad de vida de estas personas con las que trabajamos y de reducir en definitiva los costes sanitarios. Hasta aquí quería llegar, espero tanto el grupo de docentes que va a participar de esta unidad como yo, que os puedan satisfacer los contenidos que vamos a introducir en la unidad didáctica y que podáis disfrutar del conocimiento que podáis obtener con todo ello. Nada más, muchas gracias. Gracias.